Yoko Ono publicará su nuevo disco, Warzone, en unos meses, un álbum que incluirá 13 canciones que escribió y grabó entre 1970 y 2009, lanzado bajo el sello Kimera Music, encabezado por su hijo Sean O'Lennon. El disco incluye una versión de Imagine Ono liberó la canción que da nombre al disco, un cover que cambia el vigoroso punk del álbum Resign, de 1995, por una serie de disonancias y sintetizadores. En una declaración publicada en su sitio web, Yoko Ono aseguró que Warzone es un disco, sorprendentemente diferente a todos los que ha hecho, pero también sorprendentemente distinto a cualquier cosa que alguien esté haciendo. El lanzamiento oficial será el 19 de octubre, pero cada martes se lanzará una nueva canción en el sitio imaginepis.com y en las plataformas de streaming. La lista de canciones es la siguiente, 1, Warzone 2, Hell in Paradise 3, Now or Never 4, Where Do We, Us From Here 5, Woman Power 6, It's Gonna Rainside 27, Why 8, Children Power 9. I Love All of Me 10, Teddy Bear 11, I My Life 12, I Love You Earth 13, Imagine con información de Billboard.